Ramón ha vuelto por este tema familiar. ¿Esto quiere decir que no va a trabajar o si hay una oferta Ramón y vos, o Ramón por un lado, vos por el otro, querés arrancar solo? ¿Qué querés hacer? ¿Qué quiere hacer Ramón? ¿Quiere trabajar acá en la Argentina? Porque sabemos que quiere estar bien cerca de Michael, de su nieto y de toda la familia. ¿Ramón está para laburar o está para lo familiar hoy? Y si te podría contestar esa pregunta sería un mago. Está bien, está bien, está bien. Porque salieron cosas y como que después de salir de gilar es muy difícil decidir. Es un club muy grande y como que ahora él, yo creo que a veces quiere seguir, a veces como que yo creo que si hay un proyecto serio y algo que lo tiente, de algo que le dé la chance de pelear, yo creo que va a dar un, yo lo dije en otras notas también, dije que yo lo tengo claro que este va a ser nuestro último club juntos. Después voy a arrancar solo. Pero ya si salen cosas y él no quiere arrancar, voy a arrancar.